Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención, detectada... Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. Atención, detectada violación de cuarentena. Puede que haya encontrado un lugar mejor que robar. ¿O cómo salir de esta mierda de sitio? ¿Eso? ¿O puede que hoy por fin nos encerremos en las plantas residenciales? ¡Atención, detectada violación de cuarentena! ¡Atención, detectada violación de cuarentena! ¡Atención, detectada violación de cuarentena! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! ¡El registro de vuelo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Gracias!